Por eso es que la derecha, Dios dado, compañero, está como está, como loca. Ellos se van para el exterior, se la pasan ahora en Nueva York, en Huásito, se quitaron el velo, salieron del clóset algunos y dijeron, no, nos vamos para Nueva York, tenemos que hablar nuestra cosa chiquitica ya, ¿dónde está la plata? ¿qué vamos a hacer? Miren, después de cada viaje a Huásito y a Nueva York, en Venezuela lo que viene es violencia. Es casi un cálculo matemático. Viaje de la ultraderecha a Nueva York, a Miami, a Madrid o a Washington, y en cuestión de días, una semana, lo que viene es acción paramilitar, para matar hombres, mujeres en el país, como mataron unos sicarios, ya está comprobado, fueron unos sicarios los que mataron al historiador en Margarita. No sicarios, al principio es sencillo, lo primero que dijeron, no, un atraco, se resistió a un atraco, no, investiguen bien, ya están, como se dice, convictos y confesos los asesinos, los sicarios que contrataron para matar al historiador, Jorge Mier Hozman, en Margarita. Un historiador muy peculiar, muy bolivariano a su manera, investigador, fue uno de los que más investigó y expuso la tesis del asesinato de Bolívar, muy a su manera, pues, muy inteligente. Lo mandaron a matar con unos sicarios contratados. Los sicarios, bueno, al final tuvieron que confesar. Esta derecha, la campaña electoral de la derecha, compañeros, compañeras, no es salir a la calle a pegar unos afiches. Hagamos conciencia, Lujacuña, desde allá, desde Cumaná, compañeros, gobernadores, David Velázquez, están cumpliendo 500 años, Santiago de Cuba se les adelantó. La campaña de la derecha es promover y profundizar la guerra económica contra el país, contra nuestro pueblo. promover los asesinatos a través de grupos delincuenciales y paramilitares en el país.